Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los quistes en mama. Los quistes en la mama son sacos llenos de líquido que pueden formarse en el tejido mamario. Sí, son abultamientos. Son bastante comunes y suelen ser benignos. Suelen ser. Habrá que tener cuidado. Cuando decimos suelen ser benignos decimos no cancerosos. Pero bueno, pudiera ser, ¿no? Siempre hay que atenderlos. Cualquier abultamiento, cualquier tumefacción, cualquier bolita. Más fácil entendernos así. Debe de atenderse prontamente. Algunos términos coloquiales que se utilizan para referirse a los quistes mamarios, pues son bultitos en la mama, bolsitos en la mama o quistes en el pecho. A menudo estos quistes no causan síntomas. Sin embargo, en algunos casos pueden causar dolor o pueden causar sensibilidad. Los quistes entonces en la mama, si puntualizamos, son sacos llenos de líquido que se desarrollan en el tejido mamario. Las causas, bueno, las causas exactas de los quistes mamarios no siempre están claras. Pero algo importante, a menudo están relacionadas estas protuberancias, estas bolitas, estos chícharos, con los cambios hormonales en el cuerpo, especialmente durante el ciclo menstrual. Claro, también pueden estar asociados con el síndrome de mamas fibrosísticas. También llega a tener la persona ese tipo de situación, ¿no? Los tipos, pues hay quistes simples, ¿no? Son redondeados, bien definidos, llenos de líquido claro. Bueno, decimos, son generalmente benignos y a veces no requieren tratamiento. Sin embargo, siempre hay que atenderlos. Hay quistes complejos que pueden tener tanto líquido como material sólido. Entonces hay que atenderlos de todos modos. Síntomas, los principales, ¿no? Hay dolor, hay sensibilidad. Pueden ser especialmente notables antes del ciclo menstrual. Pueden variar de tamaño y a menudo desaparecen después de la menstruación. Pero sin embargo, algunos permanecen y es lo que hay que atender, ¿no? Sí, son abultamientos. Pueden ser redondeados, aunque también pueden ser elípticos en la mama. Se pueden mover bajo la piel. Suelen tener una textura suave. El dolor cuando duele, ¿no? Suele estar localizado en el área del quiste. Ahí donde está el quiste, ahí hay dolor. La sensibilidad puede variar y tiende a aumentar antes del ciclo menstrual. En algunos casos el dolor puede ser constante, permanente. Pueden cambiar en el tamaño. O sea, tiene variabilidad. Los quistes pueden cambiar de tamaño con el ciclo menstrual. Generalmente se hinchan antes de la menstruación y se reducen después. Después, algunas personas pueden sentir una presión en la mama, una sensación de plenitud, de hinchazón, pues. Especialmente si el quiste es grande. Los signos, pues sí, son bultos claros al tacto. Los quistes siempre son suaves y bien delimitados. Los quistes pueden ser palpables como bultos discretos. A menudo no se sienten duros o nodulares. Pero quemen su textura, ¿eh? A veces tienen componentes sólidos en su interior. A veces hay secreción del pezón. Ojo con esto. Aunque es menos común, algunos quistes pueden causar secreción del pezón. Bueno, esta secreción puede ser clara, amarillenta o incluso hasta verdosa. Esta secreción es más probable si el quiste está inflamado. O está inflado. También se infla. Bien, hay que considerar adicionalmente otras situaciones, ¿eh? Los cambios menstruales. Los síntomas pueden correlacionarse con el ciclo menstrual. Y a menudo se agravan en la fase premenstrual. Tener aquí atención a eso, ¿no? Porque hay cambios también en la forma del pezón. En algunos casos un quiste grande o inflamado puede causar cambios en la forma o en la posición del pezón. Esto que puede incluir retracción, como que se mete al interior, ¿no? O deformidad. Se deforma el área del pezón. La mujercita experimenta sensación de pesadez. Las personas con quistes grandes pueden sentir una sensación de pesadez en la mama afectada. Especialmente si el quiste está distendido con líquido. Esa sensación de calor o de inflamación, aunque los quistes generalmente son benignos, decíamos, un quiste inflamado o infectado puede causar enrojecimiento o calor o hinchazón en el área afectada. Varia de tamaño el quiste. Fluctuar en tamaño, se dice. Es posible que se sientan más prominentes o más grandes en ciertos momentos, como durante el ciclo menstrual. Hay cambios en la superficie de la mama. Porque la presencia de quistes grandes o múltiples pueden hacer que la superficie de la mama se sienta irregular o con protuberancia. Si también cambia la piel de la mama. En casos raros o quizás más graves, si el quiste está infectado o inflamado, la piel de la mama sobre el quiste puede presentar cambios como enrojecimiento o el aumento de la temperatura local. También impacta en la función del pezón. En casos complicados, un quiste grande o múltiple puede afectar la capacidad de amamantar o bien causa molestia durante la lactancia. Hay que tomarlo en consideración. Las causas, pues, no siempre están claras, ¿eh? Pero sí, a menudo están relacionadas con cambios hormonales en el cuerpo. ¿Qué se entiende por cambios hormonales? Bueno, los quistes mamarios, a menudo, decimos, están relacionados con las fluctuaciones en los niveles de hormonas. Especialmente durante el ciclo menstrual. El desequilibrio en los niveles de estrógeno y progesterona pueden contribuir a su formación. Hace un momento mencionado sobre el síndrome de mamas fibrosísticas. Este trastorno es benigno. Es un trastorno del tejido mamario y se caracteriza por la presencia de quistes y tejido fibroso que puede causar dolor o esos abultamientos en las mamas. También está asociado con los cambios hormonales. Tomamos en cuenta también la edad y ciclo menstrual. Los quistes mamarios son más comunes en mujeres en edad reproductiva, especialmente entre los 30 y los 50 años. Su incidencia disminuye después de la menopausia. Veamos en el aspecto genética. Una historia familiar de quistes mamarios o enfermedades mamarias puede aumentar la predisposición únicamente, la predisposición a desarrollar quistes. Entonces, tomamos en cuenta también el uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos hormonales puede influir en la formación de quistes. ¿Debido a qué? A los cambios hormonales que estos medicamentos inducen. También tiene que ver la dieta y el estilo de vida. Aunque no está claramente establecido, les diré. Pero algunos estudios ya sugieren que una dieta alta en grasa y el consumo de cafeína podría estar asociado con un mayor riesgo de desarrollar quistes mamarios. Tómalo en cuenta. Muy importante. Hay cambios en el tejido mamario. Los cambios en el tejido mamario debido al envejecimiento o al desgaste natural puede influir en la formación de quistes. La acumulación de líquido en áreas específicas del tejido mamario pues da lugar a quistes. También la exposición a estrógenos. La exposición prolongada a niveles elevados de estrógenos. Bueno, esto sucede como en el caso de terapia hormonal de reemplazo. Esto es durante la menopausia. Es cuando se expone a la persona a niveles elevados de estrógeno. También cuando se somete a una terapia hormonal de reemplazo durante su menopausia. Bueno, esto puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes. Hay que tomar en cuenta también la inflamación o también las infecciones. Porque en algunos casos las infecciones e inflamaciones en la mama pues claro que pueden llevar a la formación de quistes. Algunos trastornos endocrinos. Trastornos que afectan el equilibrio hormonal. Como por ejemplo cuando tengo problemas de tiroides. Eso influye en el desarrollo de quistes mamarios. O cuando hay cambios en el ciclo menstrual. Las irregularidades en el ciclo menstrual pueden contribuir a la formación de quistes. Ya que los cambios hormonales asociados con el ciclo menstrual pueden influir claro en la aparición de quistes. Incluso se tienen que tomar en cuenta los factores ambientales. Porque hay estudios que sugieren que factores ambientales y de estilo de vida. ¿Como cuáles? Como el estrés crónico. Hay personas que tienen estrés crónico. Pero ese estrés crónico puede tener un papel en la formación de los quistes mamarios. Imagínense. El uso de terapias hormonales. El uso de terapias hormonales para tratar condiciones como la dismenorrea que es menstruación dolorosa. O para tratar el síndrome premenstrual. Puede influir en la formación de quistes. ¿Por qué? Por los cambios hormonales que están inducidos. O que se están induciendo. También puede ser un trauma hacia lesiones, golpes, ¿no? En la mama que reciben de manera accidental, ¿no? Un trauma es un golpe, ¿no? O lesiones, ¿no? En el tejido mamario puede en algunos casos contribuir a la formación de quistes. Bueno, ya vimos los síntomas, signos y también ya tenemos una clara idea de las causas. Esto es para elaborar nuestra estrategia. Pero hay que tomar en cuenta también para elaborar la estrategia qué deterioros puede causar en no atender el padecimiento. Porque de esta manera nos vamos anticipando. Vamos adelantándole. Bueno, hay dolor y malestar, ¿no? Los quistes pueden causar dolor, sensibilidad y malestar en la mama. Bueno, especialmente como se trata de mujeres en la edad reproductiva. Especialmente antes del ciclo menstrual. Y desde luego que le afecta la calidad de vida y bienestar en general. Ahora, puede tener cambios en la forma de la mama. Si se deforma, decimos simplemente, ¿no? Los quistes grandes o quistes numerosos pueden provocar cambios en la forma de la mama pues causa irregularidades visibles o palpables, ¿no? También es bueno tomar en cuenta que no atender el padecimiento puede acarrear problemas psicológicos. Esa preocupación por la presencia de quistes especialmente si son recurrentes o complejos a la persona le pueden causar ansiedad o estrés o la incertidumbre, ¿no? También acerca de que si el quiste es benigno o es maligno esa incertidumbre, ¿no? Puede ser emocionalmente perturbadora. Bueno, vamos al corte, regresamos, platicamos más. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo entender, cómo resolver ese desequilibrio hormonal, ambiental de carácter o de emociones pues en multifactorial la situación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es utilizar una combinación de plantas en las cuales, claro, utilizamos plantas antitumorales, ¿no? Por si acaso, ¿no? Aunque conocemos que por lo común es benigno bueno, puede pasar a malignidad bajo ciertas circunstancias, mejor nos adelantamos claro, sin provocar que esto sea un susto, ¿no? Sencillamente, pues sí, vale más la pena estar previendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar plantas antitumorales, plantas antioxidantes, plantas que reúnen a la persona hormonalmente que si hay inflamación, pues desinflame, claro de la manera adecuada y pronta también necesitamos que haya plantas que sean antisépticas para evitar que se genere una infección porque a veces que también puede ser un golpe añejo, ¿no? A veces la persona ya ni se acuerda que un día se golpeó accidentalmente el pecho recibió un impacto, un balonazo, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí ya con la fórmula estamos anticipándonos y estamos resolviendo al mismo tiempo, ¿no? Lo cual es muy importante ir resolviendo pero también, pues hay recomendaciones, ¿no? Porque los deteriorados son bastantes, ¿eh? Por ejemplo, impacta en la lactancia, son gente joven, ¿no? Ya en casos raros, quistes grandes o inflamados pueden afectar la capacidad de amamantar causa dolor, causa dificultades o sea, hay una lactancia puede haber una inflamación o una infección Si un quiste, el mismo quiste puede inflamarse o infectarse esto nos lleva a síntomas adicionales como enrojecimiento, calor, secreción del pezón ya es infección cuando empieza la secreción del pezón Bueno, tenemos que estar adelantándonos, ¿no? para que no suceda También hay cambios A veces la persona asiste a una aspiración para drenar el líquido es otro tipo de solución propia de la medicina alópata Pero bueno, esa aspiración puede provocar eventualmente, ¿no? No es una sentencia Puede provocar infecciones o reacciones adversas allí en el área No es frecuente Hay cambios en la sensibilidad del pezón En algunos casos, ¿no? Un quiste grande o inflamado puede causar cambios en la sensibilidad del pezón y eso puede ser muy incómodo, muy doloroso Todo esto es importante irlo analizando y lo detectando para que el tratamiento sea certeo, sea efectivo y utilizar plantas que tengan reconocida eficacia Se recomienda siempre el autoexamen de mama O sea, realizarse exámenes mensuales para identificar cualquier cambio o bulto en las mamas Autoexamen usted mismo se lo puede hacer Pero sí hay que detectar quiso, cambios en las etapas tempranas También hay que, pues ya, implementar sería la palabra Una dieta equilibrada Mantener una dieta equilibrada que sea rica en frutas En verduras también Grasas, pero que sean saludables No son las saturadas Grasas vegetales, sobre todo, son excelentes Los aceites, ¿no? De linaza, de olivo De aguacate Pues bueno Esto es para que con esta dieta baja en grasas La persona, pues Vaya encontrando solución Que tenga fibra, ¿no? Eso, que tenga fibra al alimento Puede tener un efecto positivo en la salud mamaria Las personas que Consumen frutas, verduras y semillas Pues sí Tienen esa fibra Y las que no, pues tendrían que adquirirla, ¿no? A través de una suplementación Importante, ¿no? La reducción de la cafeína Algunas plataformas de atención Siempre sugieren eso, ¿no? Pero a veces no nos dicen No está ubicada la cafeína Y es donde perdemos Sobre todo la cafeína sintética, ¿no? Hay cafeína normal, ¿no? La que tiene el café Pero la que causa Efectos muy nocivos Pues es la que se encuentra en los refrescos En ese tipo de suplementos extraños, ¿no? Que a veces no traen etiqueta Que es cafeína Que la persona siente Que se le sale el corazón Del pecho de tanta cafeína Que se le va el hambre, ¿no? Estar al pendiente Todo eso que no está visible Para detectarla Y no utilizar Ese tipo de Pudiera ser que Suplemento O pudiera ser también Este Refresco, ¿no? Y más Aquí hay que andar Indagando Para vivir mejor Qué es lo que nos hace daño Y qué cosa está oculto Para descubrirlo Y no incurrir En el consumo De esas cosas Que hacen daño Bien, está con nosotros ¿Quién creen? Está Maximino Maximino Pues es un Destacado experto En herbolaria medicinal Es muy reconocido Por su profundo conocimiento Y experiencia En el uso de plantas Para la salud Tiene una vasta trayectoria Y es buenísimo Para la formulación De remedios tradicionales Investiga bastante De las propiedades curativas De las hierbas Está con nosotros Adelante Te escuchamos Bienvenido Hola maestro Gracias por la invitación Les voy a mencionar Los principales beneficios Que se le atribuyen A la flor de mercadela La cual es la planta medicinal En la cual nos vamos a estar apoyando El día de hoy Principalmente para combatir Estos problemas de salud Como son los quistes Para cuando las mujeres Sufren de algún desequilibrio hormonal También va a ayudar Y va a hacer que Pues Normalmente Paren Que cesen también Son originales Estos problemas De hormonas Porque Son demasiadas A veces en la sangre O a veces también Muy pocas Y estos problemas Por más pequeños Que parezcan Tienen una alta probabilidad De generar O crear problemas En la salud De la mujer Como son los quistes Que generalmente Pues No suelen ser cancerosos Pero también Pueden generar dolor Y esto va a depender De muchos factores Como El donde se desarrollan E incluso Los factores Que hayan influido Para que estos quistes Desaparecieran La flor de mercadela La flor de mercadela Va a actuar Cuando haya dolor E inflamación En la zona del quiste Porque tiene la PPS De ser antiinflamatoria Por lo cual Podemos combatir De forma directa Aquella incomodidad Que Pues haya Si existe algún dolor Si no También va a ayudar A regular Las hormonas De la mujer Para que si evitemos De alguna manera La formación de quistes E incluso Para que su periodo Pues sea menos agresivo En cuanto al flujo sanguíneo Y en cuanto al dolor Que van provocando Los cólicos La flor de mercadela También posee Las propiedades De ser antiséptica Lo cual es excelente Para combatir Aquellas infecciones En quistes Evitarlas también O en aquellos problemas Que pues también Son causados Por virus O bacterias En este caso Podemos tomar De ejemplo La amigdalitis Que es una clase De infección Que va a afectar Las amígdalas Causando Inflamación Dolor de garganta Incluso Se sienten dificultades Para comer Cuando el alimento Está pasando Por esta zona Esto hace que Pues al momento De que nosotros Vayamos a iniciar La ingesta Pues sea bastante Incómodo Siquiera El tragar Los alimentos Pero la flor De mercadela Tiene múltiples usos Así que podemos Emplearla Para que contengamos Esa sensación De ardor En la garganta Y hay que poner Atención A estos síntomas Que son De alguna manera Perceptibles Nos podemos dar Cuenta A nosotros mismos Porque es una De las primeras señales Que el cuerpo Manda cuando Una infección Se está desarrollando Claro Además del dolor Que se va generando No permite Que muchas veces Pues siquiera Podamos Pasar saliva Sin generar dolor Sin generar Incomodidad También nos vemos Limitados A qué tipo de bebidas Podemos consumir En ese momento Ya que Con la garganta dañada Pues no podemos tolerar Ninguna clase De bebida fría Podemos hacer Gárgaras Con el té De flor De mercadela E incluso Tomar Tacitas calientes Durante el día Para eliminar Aquella bacteria Que esté provocando Esta infección Y en muchos casos También se usa Para infecciones Que están iniciando En el estómago Y a pesar De ser una planta Tan confiable Para combatir Aquellas infecciones De tipo De bacterias Que tienen este origen O incluso virales Pues no es La principal razón Por la cual Se usa la flor de mercadela Para el estómago Sino que La principal razón Por la cual Empleamos La flor de mercadela Para el estómago Pues Es para el dolor Estomacal Ya que posee Como ya mencioné Propiedades antiinflamatorias Entonces Estas son bastantes útiles Para cuando el estómago Se inflame A causa De alguna mala digestión O posiblemente Hayamos comido De manera excesiva Nos hayamos sobrepasado Con la carga Que puede aguantar Nuestro estómago Incluso para cuando Se comienzan a acumular Muchos gases También es muy útil Esto Pues va a causar Que Se nos hinche Toda la zona abdominal A veces Este suceso Pues nos llega A durar varios minutos O incluso horas Es muy molesto Esto es una señal De que existe Un problema grave De salud Y más si Los dolores estomacales Se presentan Cada vez Con más frecuencias O son más intensos A como estos Iniciaron Créanme al decirles Que si los problemas estomacales Ya son un problema Nos comienzan A preocupar Ya de forma Pues considerable Y hace que cada día Nos vayamos sintiendo Con mayor angustia Podemos confiar En la flor de mercadela Para aviar esta clase De problemas Sin ninguna dificultad Adelante maestro Vamos al corte Regresamos pronto Se nos puede olvidar Mandar su correo electrónico Para que de esta manera Le llegue pronto Su fórmula Por otro lado Nosotros elaboramos Una fórmula herbal En el transcurso Del programa Esa fórmula herbal Que elaboramos En el transcurso Del programa La guardamos La colocamos La ponemos a su disposición Directamente A nuestra página Así cuando usted Visite nuestra página Ahí va a encontrar Esa fórmula Y otras más Que se van a ir Guardando para usted Para cuando las ocupe Incluso usted puede Desde la página Enviar Alguien que no tenga fórmula O bien Usted misma Puede Adquirir La fórmula Para usted Y para los suyos Que necesite Y esa fórmula Le va a llegar En tiempo breve En el interior De la república No tiene costo Le llega Esa es la ventaja Le llega Sin que pague Flete Conviene Bueno entonces La página Para que la visite Vamos anotándola www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede escuchar nuestros programas por Spotify y por iVox con la voz del ángel de tu salud La voz del ángel de tu salud No se lo olvide También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet Puede comunicarse a través de X Ante Twitter Con Arroba la voz Guión bajo del ángel Arroba la voz Guión bajo del ángel O por Facebook Con el ángel de tu salud México El ángel de tu salud México O por Instagram Puede ver el contenido Con el ángel de tu salud MX El ángel de tu salud MX Bien Aprovechamos para Mencionar A nuestros patrocinadores Aprovechamos entonces Tienda en Ixtapalapa Si Nuestros patrocinadores Y sus datos a continuación En nueva ubicación Allí en Ixtapalapa Está en la avenida Tláhuac Número 19 Colonia Los Cipreses Casi esquina con el mítico Ixtapalapa A un lado de Comex A pocos pasos de la estación del metro Atlalilco Correspondencia de la línea 8 y línea 12 Alcaldía Ixtapalapa Anotamos teléfono Si requerimos informes Marcamos el 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La ubicación de este establecimiento es donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva Bueno Tienen la villa Ciudad de México en calle Garrido número 200 203 Calle Garrido número 203 Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego A una cuadra de la basílica A una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido Y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica Tome nota del teléfono 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tienda también Ciudad de México en el pasaje catedral Tienda en el pasaje catedral que queda ubicada la dirección en la siguiente República de Guatemala número 10 Interior 122 Subiendo primer piso junto al elevador Centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral metropolitana El teléfono es 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 El metro cercano es el metro estación Zócalo Tienda en Chalco está Sí, Chalco es Estado de México Queda ubicada la tienda en la avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Riva Palacio y calle Palma Frente al banco HSBC en Chalco de Díaz, Cubarrubias, Estado de México Teléfono en Chalco 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda en Texcoco, Estado de México Estuvo ubicada la tienda en Texcoco, Estado de México En Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle Y a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México Anote el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en Naucal para Estado de México Ubicada en la avenida Gustavo Vaz número 4A En San Bartolo, Naucal para Estado de México Frente al salón de eventos Flamingos El teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Esos fueron los datos de nuestros patrocinadores Momento ahora ya de elaborar nuestra fórmula herbal Que es para quistes en la mama O bultitos en el pecho Protuberancias, chicharitos, piedritas como quiera llamarle Que son bultos redondeados y móviles bajo la piel A menudo con una textura suave Causan dolor o sensibilidad en el área afectada Especialmente antes del ciclo menstrual Cambios de tamaño del quiste Con el tiempo va cambiando de tamaño Sensación de plenitud o presión en la mama En algunos casos los quistes grandes o inflamados Pueden causar cambios en la forma del pezón O en la piel de la mama Como enrojecimiento o calor local Los quistes pueden variar de tamaño Ocasionalmente pueden causar secreción del pezón Puede estar con secreción del pezón Bueno entonces la fórmula Anote usted mercadela Timbre Salsamora hoja Bolsa del pastor Magnolia de huerto Cachanes Nuevamente mercadela Timbre Salsamora Bolsa del pastor Magnolia de huerto Cachanes Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Suplementos o cápsulas Maca peruana con vitamina E Prímula Yumel Se escribe con Y Taurina Nuevamente Maca peruana con vitamina E Prímula Yumel Taurina De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Suplemento adicional Cuadruvante De esta fórmula Pero también del sistema inmune Cuadruvante El Ixique contiene Fruto de jovo El Ixique contiene Fruto de jovo La clave es 18-18 No se lo olvide Clave 18-18 Se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Total dos veces al día Dos vasitos No, dos vasitos en todo el día Un vasito dosificador en la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Y se toma diariamente Diariamente se toma el elixir Con fruto de jovo Vamos al corte y regresamos ya Bien, continuamos Vamos a elaborar las fórmulas cervales De las personas que nos están marcando Nos están llamando vía telefónica Lo hacemos con gusto, claro que sí Iniciamos Buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy la señora Magali Me dijiste que iba Sí, tú dime cuál es tu problema Qué padecimientos tienes Y yo elaboro la fórmula A ver, dime qué sucede Mire, yo tengo mucho tiempo Ya mucho tiempo Con problemas de hemorroides Tienes hemorroides ¿Qué más? Como los intestinos Como que a veces se me inflaman Están inflamados, sí ¿Qué más? Como a veces se me inflaman Como gases O como a veces siento Siento el colon como Inflamado, como irritado Como que si me anduviera uno cada rato del baño Ajá ¿Qué edad tienes? Mández ¿Qué edad tienes? Eh, 47 ¿Cuánto pesas? Eh, la verdad Ya tengo mucho No me peso Bueno, pero Más o menos Calcúlale Unos 60 64 Yo creo Porque estoy delgada Estoy delgada Sí, está bien ¿Y tu estatura? Estatura Pido 156 156 Bueno, te voy a dar Este Para hemorroides Inflamación intestinal Con irritación Y demás Para que ya soluciones ¿Verdad? A ver Sí Vamos anotando la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Gorongoro Esa es la Primera planta Gorongoro Y después Utilizamos Menta verde Simonillo Sí, va a tocar Simonillo Pingüica hojas Tequiligua también Mangle rojo A ver, te menciono tu fórmula Lleva Gorongoro Menta verde Simonillo Pingüica hoja Tequiligua Mangle rojo Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Recuerda Antes de cada alimento Ahora vamos a elaborar la fórmula Pero con suplementos Así es de que Utilizamos linaza Vamos anotando Clorofila natural Levadura de cerveza Alcaravea Nuevamente Semilla de linaza Clorofila natural Levadura de cerveza Alcaravea De estas cápsulas Una de cada una Y las tomamos antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes Doctor Buenas tardes Rodrigo Mondragón Habla El señor Jerónimo García Bueno Jerónimo Adelante Te escucho Hablo de aquí De Oaxaca Correcto Para que me tome mis datos Tengo 44 años Sí ¿Qué más? He ido a unos 68 Y peso 78 kilos 78 kilos Ahora que te sucede Mire El miércoles Hace ocho días Me dio dengue Te dio dengue Sí ¿Qué más? Me dio dengue Mis claquetas Sí Entonces salieron muy bajas Salieron según a 25 Pues entonces Quieren internarme Para ponerme sangre Pero la verdad No me siento tan débil Pues entonces Quisiera que usted me diera algo Para poder subir Mis claquetas Sí Para que no se vaya a volver Este hemorrágico De hecho De repente me sale Un poquito de sangre De mi nariz Pues así Durmiendo Sí O así simplemente Para ir al baño Algo Me siento muy débil Me mareo Cuando me paro Sí No te preocupes Vamos a Vamos a aumentar Los componentes sanguíneos Con una fórmula Eso no te preocupes ¿Qué más tienes? Pues de hecho Eso sería todo Porque como Sí Acostumbro a A tomar Sus fórmulas De hecho Pues yo lo escucho Pues este Ya tiene tiempo Entonces Soy ahora Sí de tomar Clorofila Así pues De acostumbrar A tomar Algunos suplementos Bueno Entonces te voy a hacer Una fórmula Para eso Si quisiera yo Es algo Para mis claquetas Para que no Sí No vaya yo a empeorar Porque como quiere Que sea ya Según yo Pues ya voy de salida Pues ya Sí no te preocupes No te preocupes De eso Es fácil Para la herbolaria No te preocupes A ver Vamos anotando Tu fórmula Que es para aumentar Componentes sanguíneos Que no te dé anemia O que no esté muy delgada Tu sangre Telacandón Es lo que vamos a ocupar Y luego vamos a ocupar También Utilizamos Gran gel También Legramos gran gel Mirra Segunda También Hoja de guayabo Frambuesa Hoja Bien Y también Retamón Se llama Entonces fue lo siguiente Para Telacandón Es el principal Luego gran gel El fruto Porque hay Hoja Pero no Quiero el fruto Luego mirra Segunda Guayabo Hoja Frambuesa Hoja Retamón Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma antes De cada alimento Ahora Suplementos Para los suplementos Son los siguientes Es propóleo Noni morinda Abrojo amarillo También Y vamos a utilizar Ajo En cápsula Entonces propóleo Estoy repitiendo ya Propóleo Noni morinda Abrojo amarillo Ajo De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Pues estamos platicando Acerca de como Utilizar Estas plantas Que son estupendas Como la mercadela Que nos está sugiriendo También se llama Maravilla Por lo mismo De que en verdad Es algo maravilloso Algo estupendo Excelente La utilidad Que tiene Esta planta En este caso Para fortalecer Bien nuestro organismo Pues hay que utilizar Plantas antioxidantes Este tipo de Abultamientos Son líquidos Substancias Que el cuerpo Encapsula Para que no Causen Disturbios Daños Estos son los Quistes Encapsulados Pero bueno Son incómodos Son molestos Pero aparte Hay que Drenarlos A través del sistema Linfático Porque a veces Porque a veces Encierran infección Recuerden Que los líquidos Estancados Pues es como El agua Que está Encharcada Finalmente Hay putrefacción Hay mal olor Y demás Se descompone Por eso Mejor hay que Drenarla Hay que sacarla De ahí Y bueno Lo que tenemos Aquí que utilizar Son activadores Linfáticos Porque Esas cápsulas Tienen que Drenar Y de esta manera Eliminarse De manera natural Activando Los sistemas Necesarios Que el cuerpo Tiene para ese fin En el arbolar Se utiliza succionar Se utiliza Drenar Sacar de ahí Para que los Órganos Excretores Se encarguen De llevarlo afuera ¿Cuáles son Los órganos Excretores? Pues son los Riñones El hígado Los pulmones También se va El sistema digestivo ¿Por qué no? Pero lo principal Es la piel Tiene que drenarse Hacia el exterior Para que ya no Esté ahí presente Causando incomodidad Zozobra Sobre todo Que vaya a pasar Después Si eso continúa Ahí Ese abultamiento Bueno Ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Por su compañía Muchas gracias A Maximino Maximino Muchas gracias Por tu participación Gracias maestro Me despido Me despido con Una frase De la Eclesiastes Cualquier cosa Que hayas decidido Hacer Hazla con Todas tus fuerzas Hasta luego Que estén bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación